Buenas tardes estudiantes y docentes. Hoy tenemos un momento especial en donde en esta etapa del seminario, que es la etapa 2, a cargo de conferencistas de la Facultad Nuestra de Arquitectura, pero tenemos el especial momento de la firma del convenio que le da marco a todo este trabajo del seminario. Es un convenio que se firma entre la Municipalidad de Rosario, a cargo de la Secretaria de Ambiente y Espacio Público, arquitecta Marina Borgatero, y el arquitecto becano nuestro, Pichi para los amigos. Y bueno, a partir de aquí, esto va a estar publicado, los alcances del convenio, a partir de aquí, continuamos con todas las tareas que de uno y otro lado nos hemos puesto como agenda. Entrego entonces la palabra al arquitecto. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad que esto es una oportunidad para agradecerle a la Facultad haber asumido este desafío de pensar juntos cuestiones vinculadas al desarrollo proyectual, de ejercicios puntuales que nos permitan más adelante orientar algunas definiciones para la toma de decisiones en materia de políticas públicas para nuestros humedales. Así que celebro profundamente que podamos estar hoy firmando este convenio aquí en forma conjunta, en donde nos vamos a dar un espacio para pensar desde el Estado, desde la gestión municipal, con la universidad, con distintas ONG, es decir, actores de toda la sociedad civil, en términos de pensar en conjunto nuestros humedales. Rosario, como ustedes saben, forma parte de un sistema amplísimo, del más grande de Latinoamérica, de humedales, y la verdad que podamos abordar esta problemática en forma conjunta me parece sumamente valioso. Así que una vez más, agradecerle a la Facultad haber asumido este compromiso de trabajar juntos en este tema. Muchísimas gracias a la Secretaria, a la Municipalidad de Rosario. Para nosotros es igualmente grato porque en realidad uno tiene la visión de que universidad, municipalidad, todos los organismos oficiales somos socios naturales en cuanto a cómo abordar o pensar la problemática que nos es común. Creo que lo motivador del tema salta a la vista, la extraordinaria presencia de ustedes, la que agradecemos, por supuesto, demuestra realmente el interés en estos temas. Todas las cuestiones que tienen que ver con el hábitat y con nuestra región y con nuestro territorio es un tema que a nosotros como profesionales nos competen en forma absolutamente directa. La voluntad de la Facultad obviamente tiene que ver con eso y está dispuesta a colaborar plenamente con todos los organismos para que incluso todos los ejercicios proyectuales, todos los workshops, todo lo que se pueda hacer, donde nosotros realmente podamos participar y dar una mano en las cuestiones reales de nuestro territorio y en las cuestiones reales de nuestros problemas de la región. Cosa que además va a intervenir decididamente en nuestra formación como profesionales comprometidos con la región y como profesionales realmente sensibles a la problemática de nuestra área. Así que, bueno, celebro un nuevo convenio en los tantos que tenemos con la municipalidad, que no va a ser de ninguna manera el último, sino que va a haber seguramente muchos más. Agradezco y auguro, bueno, que trabajemos mucho en forma mancomunada para los mejores resultados. Muchas gracias. Bueno, ustedes firman en este momento. Gracias. 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 Gracias.